Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Hogwarts Legacy. Continuamos justamente donde lo dejamos y esto me indica que para ir a la clase de defensa contra las artes oscuras, tengo que ir por aquí, ¿no? Vale, así que vamos al lío. La fecha para deciros, lo que te es que si os está molando el juego lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no le estáis para amor. Patio de transformaciones, ubicación de llamas flu. Ah, vale, hemos desbloqueado aquí un viaje rápido. Ok. Hostia, este es el que salía en la Play 1, ¿no? Ese Pips justo. Como mola, tío. Vale, así que vamos al lío del Montepío, como quien diría, ¿no? A ver qué. Nuestra primera clase, bloquetes. Vamos allá. ¿Eso es todo? ¡Bombardas! ¡Lervioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, ¿os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? No. Vale, nos van a enseñar seguramente a hacer el combo de levantar y golpear, ¿no? Lo que hemos aprendido como inefable es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. Sale para sujetar bien la varita, vale, sí. Me encanta la banda sonora. Vamos a probar con algo más grande. Vamos a probar con algo más grande. Vamos a probar con algo más grande. Ve a la que vamos a preparar, tú. Empecemos con el lanzamiento básico. Vale. Con R2. Ve como el maniquí desvía su hechizo. Ah, vale. Esta vez, use primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es débil. Como el señor Pruitt me ayudó a demostrar antes con tanto arte. Tenés el escuoso amarillo de hechizo, el control, como el cantamiento de la batalla Levioso, ¿vale? Ahora es bien hecho. Gusto. Muy bien. Pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Vas a pillar lo que te... Solo uséis Levioso, un lanzamiento básico y Protego. Podéis empezar. Vale. A ver. Levioso. Muy buena. Lo sé. Qué manera de pillar, ¿no? Protego. Protego. Se has caído y todo, tú. Madre mía, le falta calle. A este, ¿eh? No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. Ni me ha tocado, tú. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Slytherin. Gracias, profesora Hecat. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos, tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Salo pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Y sí. Muy bien. Bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó el... Hola con Sebastián. ¿Y este qué me quiere decir? Este de aquí. No me gustan mucho los duelos. Prefiero que todo sea amistoso. Ajá. Te has enfrentado a Sebastián. Es un gran rival. Bien hecho. Si conoces los hechizos adecuados, los magos tenebrosos te temerán a ti y no al revés. Siempre pensé que Levi Oso era para los de primer año. Ya no. Ok, a ver qué me cuenta aquí el pavo este. Por aquí me marca un tesoro, ¿no? Arriba, puede ser. Me marca un tesoro por aquí, ¿eh? No querría un duelo con la profesora, Hecat. No sé. He disfrutado. He participado en combates de varita. Nunca había usado mi varita en un combate. En realidad, sí lo era. Tendré algún don. Esquiva el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. Suena misterioso. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Vale. Clase de defensa contra las dos oscuras. Misión completada. Vale. Una misión disponible. A ver. Varitas cruzadas. Debería hablar con Lucan Brattleby acerca del club de duelo secreto. Vale. Vamos a ir a la clase de encantamientos. Ya la tengo marcada, ¿no? Creo. Es hacia allá. Por aquí debe ser... Gárgola. Me ponía como si estuviese hablando de una gárgola por aquí. Tremendo orquestón, ¿no? Buen orquestón. Aquí hay un viaje rápido. Me ha hablado, ¿no? La cara esta, tú. Lo que no sé es cómo andar. Va corriendo ahora ya de serie y no sé cómo andar. Mira qué guapo los cuadros. O sea, para andar tengo que dar al joystick despacito, ¿no? Pero no puedo ponerlo andando del tirón. Sin tener que darle yo flojo al joystick. En fin. Seguro que sí, pero no sé cómo. A ver. Aula de encantamientos. A ver qué pasa. Segunda clase. El profesor Ronen suele explayarse un poco. A veces tenemos que recordarle que se acaba la cosa. Aquí. Detrás de ti. Hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ronen? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos. Pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien. Ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero, para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? ¿Alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Nos han pillado viendo la chuleta, tú. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. Vale. Ok. Acción. Chaval, soy un pro. Eso no sirve si no practica. Siga así. Y podría ser rival para la señorita Onai. Muy bien, clase. Hemos acabado con esto. Ya está. Como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! Facilito de momento, ¿no? Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia. Y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador? Así que, ¿por qué no empieza nuestro nuevo alumno? ¿Por qué hace esos ruidos el profesor todo el rato, tío? Pone nervioso. Vale. ¡Axio! Es jodido, ¿eh? Eso de que es fácil, es jodido, ¿eh? Es que no sé cómo soltarlo, ¿hola? Un control excelente. Ahí, buena. Nice. Muy bien, puntos para Slytherin. Pero, ¿qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Onai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? Venga, suba. ¡Venga! Usted será el azul, como antes. Y señorita Onai, usted será el rojo. Ok, a ver. Sí, señor. ¿Qué hace? Ah, ¿que va primero ella o qué? Yo no puedo, ¿eh? Ojo, lo ha hecho perfecto la rata, tú. A ver. Lo veo. ¡Ay! Me quedé corto. Perfecto, otra vez. ¡Qué rata, tú! ¿Cómo se nota que es la máquina? Venga, 50 ahora, ¿eh? ¡Bieeen! ¡Bieeen! ¡Joder! ¡Venga, falla alguna, hija! ¡Venga, hombre! ¡Hace todo perfecto, tú! ¡Me cuentas! Ya me ha ganado. ¡Acción! Uf, de milagro, chaval. Muy bien. Me ha ganado de milagro, tío. La rata. Por fallar la primera. Vamos a poner lo más interesante, ¿de acuerdo? ¡Buf! Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla. Concéntrense. Les hará falta. Todo depende de esta ronda. Vamos a gozar aquí. La lío. La lío. ¡Ah! Parguela. Llegó a 30, aún así, ¿eh? A ver, el momento clave... Espera, espera. Esa de ahí. El momento clave es... Ahora. Y aún así me hago 30. Por soltar pronto, tío. Mierda, joder. Ah, bueno. A ella se la ha caído, ¿eh? Se la ha caído la esta y tiene cero puntos. Guay, guay. Vale, empate. Venga, ahora 50. Esperamos. Ahora. ¡Hala! ¿Dónde voy, animal? Mal. Gente, es jodido. Lo juro, es difícil, ¿eh? Bastante jodido, tío. Fuera, fuera, fuera. Mierda. Tengo que meterla en 50, locos, para ganar. Si no... ¡Venga, buena! Ganamos. Nice. Un control excelente. Es difícil, tío. ¿Qué ha pasado ahora, Miji? Has pillado, ¿eh? Me ha molado, me ha molado esta clase. Está divertida, tío. Más que la otra. Se acabó la clase. Recojan sus cosas al salir. Eh, lo has hecho muy bien. Creo que te había subestimado. Lo reconozco. Tardé semanas en dominar a Araccio. Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Me alegro de que lo entiendas. Me desarreglo bien solo. Me alegro de oírlo. Es mucho que asimilar de golpe. Por decirlo suavemente. Recuerdo cómo me sentía cuando llegué. Vengo de Ouagadou. Me cambié justo antes de mi cuarto año. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda. Y estaba al otro lado del mundo. En una escuela y un país nuevos. Ha sido un placer. Es grande Ouagadou. ¿Ouagadou es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Ouagadou es la más grande del mundo. Así que sí. Es más grande que Hogwarts. Pero a mí nunca me agobió ni me pareció intimidante. Era mi hogar. ¿Ouagadou es un castillo como Hogwarts? Está en las montañas de la luna. Más que un castillo, es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña. Recuerdo que la primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada. Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí. Quizá te parezca una pregunta extraña, pero ¿allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí, tuve que aprender a usar varita. En Ouagadou casi nadie las usa. Esa magia tiene que ser más débil. Los hechizos lanzados sin varita deben de ser menos poderosos que los otros. No, para nada. Los hechizos que se lanzan sin varita son igual de poderosos. La magia sin varita me parece mucho más instintiva, por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima. Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita. Es muy... dramático. Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia. Gracias por preguntar. Echo de menos, Ouagadou, pero me alegro de estar en Hogwarts. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. Claro que puedes usar accio con humanos. ¿Tendría un momento? Cuando mi hermano aprendió el encantamiento convocador, todo era. Accio esto, accio aquello. Las cubiertos volaban por todas partes. Un peligro. El profesor Ronen me recuerda a mi abuelo. Sabe mucho, pero está un poco chalado. Ah, guay. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? Muy bien, se las ha apañado para superar a la talentosa señorita Onai. Gracias, profesor. Disfruté de la partida. La señorita Onai es una adversaria tenaz, aunque últimamente anda un poco distraída. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. Ok, pues he hecho. Segunda hecha. Segunda clase. Acabas de llegar a la escuela, ¿no? What's up? Hola. ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale. Tenía muchas ganas de conocerte. Eres la persona de la que todos andan cuchicheando. Espero que tu primer día esté yendo bien. Te las has apañado en encantamientos, ¿eh? Qué amable. Ha sido suerte. La suerte del principiante. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Necesitaré algo más que suerte para impresionar al profesor Ronen. Nueva misión disponible. Reunete con la profesora Weasley. Vale, vamos a ir a ver esta. Me interesa eso del club ese privado, tío. Lo que no sé es que son esos cofres que salen ahí marcados, tío. ¿Dónde están? No sé. Se supone que hay aquí un cofre y no lo veo. Aquí hay otra llama de estas. No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los Bulbos Club. Está ya desbloqueada esta, ¿no? El fantasmón. Qué huevón. Qué divertido. Esto tiene gracia. Me quedo a animar a quien insiste en que lo que dice son palacias. No estoy mintiendo, Pips. Era Albert Butt. No, qué va. Era Basil Flack. Uh, pelea, pelea. ¿Quién ganará? ¿Será el ministro Butt o el ministro Flack? Para, Pips, nos vas a meter en líos. Os meteréis en un leo, pero Pips no piensa parar. Ella dice que fue Butt y él dice que fue Flack. Pips, vale ya. Qué colgado. La que está liando, tú. Ah, os equivocáis totalmente. Fue Pastus Gor. Ah, mira, es esto. Ni Butt ni Flack. Revelar. Pero os habéis metido en un buen lío con el profesor Black. What? Cerrado. ¿Qué habrá que hacer aquí? Rodar. ¿Cómo? Ah, a ver. No lo pillo. ¿Cómo? ¿Qué son los números esos, tú, que hay ahí? No lo pillo. Vale, o sea, el de arriba es este. ¿Serán las patas, quizá? Pero ¿por qué pone tres a la izquierda y cero arriba? No lo pillo. No lo pillo para nada, ¿eh? No sé. No lo entiendo. No sé cómo va. Vamos a ir a la misión esta que tenemos aquí, que por alguna extraña razón, no sé por qué no se me marca. Este es el baño de las chicas. Hola, el profesor Figg, ubicación de llamas flu descubierta. No entiendo por qué no me sale marcada la misión secundaria, tío. Para ir, ¿sabes? O sea, la tengo puesta en seguir, pero no me sale el camino. No entiendo por qué. A ver un momento, ¿puedo hacer un viaje rápido? Ya está disponible las misiones secundarias. Las misiones secundarias aparecerán en las regiones de Hogwarts marcadas como bandera y las podrás descubrir explorando el mundo. Estas misiones recompensan experiencia, pero no avanzan en la historia principal. Vale, una misión secundaria de toda la vida, vamos. Ah, sí, sí que me sale marcada. Vale, es que como salía del mismo color que la principal... Pensaba que me estaba llevando a la principal, ¿sabes? Ay, qué guapo. Ok. Cerradura de nivel 1. ¿Por qué habla así? El alumno, tío. Pesado el pibs, tío, eh. Todo el rato liándola, loco. Esto es enorme, eh. En el campo de Widdich, ¿eh? Viaje rápido. ¿Dónde? Aquí. A ver qué me cuentas. Me alegra oírlo. Le bajé los humos. Parece que tengo un don para los duelos. Entonces has venido al lugar adecuado. ¿Cómo funciona Varitas Cruzadas exactamente? Vienes. Te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? Me uniré. Por supuesto. Los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en Varitas Cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Todo listo. Ahora no. Me animo a participar. Una cara de loco el niño que flipas. Te arrepentirás de haberte apuntado. A ver. Ronda de iniciados. ¿Qué hay que hacer aquí? Atravesa los escudos amarillos con hechizos de control como el encantante, el evitatorio y el levioso. Fijar objetivos con R3 te permite seguir a los enemigos sin apuntar. Usa R para cambiar el objetivo fijado. Vale, a ver. Acción. Madre mía, tú. Ni han tocado suelo, chaval. Qué manera de pillar. Sebastián no se equivocaba contigo. Te espera una fuerte competencia. Pero tú sigue así y podrías acabar en lo más alto. Brillante. Cuenta conmigo. Muy bien. Organizar estos duelos lleva su tiempo. Pero vuelve más tarde. Puede que tenga algo preparado para ti. Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en Varitas Cruzadas. Bien hecho. Espero volver a verte por aquí. Pues muy fácil, ¿no? Easy peasy. Hemos subido de nivel a nivel 3. Vale. Ok. Estos son los que han pillado aquí en el duelo, ¿no? Está nevando. Lloviendo. Vale. Pues a ver. Vamos a hacer ahora la siguiente, ¿no? Sería esta de aquí. Aquí tengo viaje rápido. Va a seguir la misión. Pero quiero hacer viaje rápido. ¿Cómo lo hago? Me lo explicaron, pero no... ¿Por qué no me sale? Ah, tendré que seleccionar primero aquí, ¿no? Vale. Sí, cierto. Y ahora nos venimos aquí. Vale, vale. Vale. Mira el gatete. Hostia, qué guapo. Me lo quiero llevar. ¿No puedo? Vale, pues a ver. Por aquí es. A ver qué me cuentan. Este es como Dobby, ¿no? ¿Podrías ayudarnos con...? Un elfo sirviente de esos. Eso. Disculpad, Azik. O duende. Ah, ahí está. ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hekat y Ronen. Parece que el profesor Fig le enseñó cosas antes de llegar. Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. Hostia, cómo sospecha la tía. No, profesora. Nada más, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un striller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Por eso Ronen lo mencionó. ¿Cómo más trabajo? Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Olivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. Ya estoy listo. ¿Qué más puede decirme de la tienda de pociones? ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes, aunque no suele vender recetas. El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas. ¿Qué es una hechicería? Nunca antes había oído hablar de las hechicerías. ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos. Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones. Entonces, ¿Olivander tiene tienda en Hogsmeade? De las varitas. Casi todo el mundo conoce la tienda del Callejón Diagón. Nosotros tenemos la suerte de tener a alguien como él cerca. El señor Olivander es un artesano y un fabricante de varitas consumado. No confiaría en nadie más para dar con mi varita. Ya estoy listo. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastián Salou o Natsai Onai. He visto que pasa tiempo con ellos. Me gustaría ir con Nati. La del ajedrez, ¿no? La señorita Onai es una de nuestras alumnas de más talento y conoce la zona. Ella evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados, como Teófilos Harlow, que viene a ser su... mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas. Ok. Hizo completada. Weasley después de clase. Vale. A ver, tenemos una misión disponible que sería la del profesor Ronen. Vale. Pero... Me sale aquí en el mapa otra movida. ¿Esto qué es? Ah, la del profesor Ronen, ¿no? Vale. Recibido. Y un momento. Espera. Joder. Aquí. Misiones. Guantes legendarios. Capa legendaria. Esta todavía no la tenemos. Esto está guapo, ¿no? ¿Cómo me lo pongo? Imagino que en mi habitación, ¿no? En la sala común. Habla con el profesor Ronen para decidir tu primera tarea. Las tareas son un tipo de misiones que te encargan los profesores de Hogwarts. Cuando las completes, te recompensarán enseñándote nuevos hechizos. La recompensa de tu primera tarea es aprender el encantamiento de reparación-reparo. Lo necesitarás para completar otras misiones. Puedes hacer un seguimiento de las tareas y de tu progreso en cada una desde el menú de misiones de la guía de campo. Vale. Esto está activado, ¿no? Sí. Vamos a ver al profesor Ronen. Hostia, este es otro gatete. ¿Está lleno de gatos esto o qué? Aquí está. Vamos a verlo en cuenta. Ahí está. ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo. El encantamiento de reparación. Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Como mencionó la profesora Weasley, no soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase para que se ponga al día con sus compañeros. Otros profesores también han aceptado hacerlo. Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Hoy he preparado algunas. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo. ¿Cómo le trae las tareas? ¿Cuál es el fin de las tareas? ¿Por qué debo completar tareas para aprender reparo? Ninguna clase puede compararse con la experiencia de primera mano. ¿Qué es lo que le van a dar estas tareas? Tal experiencia tiene un valor incalculable al dominar magia nueva. Empezaré la tarea de inmediato, profesor. Ah, mira. Estas movidas son las que hay que revelar, tío. No, ahí no era. Era... ¡Legioso! No. Joder, aquí. Narices. Me lío con los controles. Fuente del Guiberno. Esta fuente del patio de transformaciones está coronada por la representación de un guiberno y sirve como rincón de reunión y asueto para los alumnos. A pesar de que los rumores posiblemente instigados por Sir Cadogan, mal que le pese, indiquen lo contrario. Lo más probable es que no se trate del Guiberno de Wye, al cual dio muerte el vivaz caballero. Vale. Pues he visto varias cosas de estas y se me ha olvidado utilizar el hechizo. A partir de ahora ya lo recuerdo. Esta es la zona. ¿Dónde estará la página voladora? A ver. Mírala. Hay que hacerle un cuadrado, ¿no? A ver si lo veo. ¡Aquí! Ya está. Ahí está. Ok. Ahora hay que ir a por otra. El gatete no me para de seguir, tío. Me resulta muy... Por aquí, una página voladora. Muy gratificante el hecho de ir subiendo de nivel, haciendo tareas y clases y eso. Mola, tío. Esto es misión secundaria, ¿no? A ver. ¡Aquí! ¡Genial! ¿Qué dice esta señorita? ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Nock. La chica a la que todos en la escuela odian sin motivo. ¿Por qué todos te odian? ¿Que todos te odian? ¿Y eso? Porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos. Leander Pruitt, ese idiota sin talento, es uno de los peores. Quería hacer nuevos amigos, así que llevé mi colección a la sala común. Mi colección de gobstones. Esperaba que alguien quisiera jugar. ¿Conoces los gobstones? Son esferitas como canicas. Es un gran juego y si pierdes, te rocían con un líquido apestoso. Gobstones interesante. ¿Gobstones? Suena divertido. Eso intentaba yo decirles a todos. La gente es muy cruel. Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de gobstones. Es culpa suya por perder. Y Melda no tiene buen perder. Igual que Everett y Astoria. Y ahora esos fracasados me han quitado los gobstones. Y los han escondido en sitios altos de la escuela. Parece que se lo tomaron a pecho. Yo habría hecho lo mismo. Parece un poco excesivo por su parte. Pues sí. El caso... Es que no puedo recuperarla por mi cuenta. Aún no conozco los hechizos necesarios. Necesito que alguien, tal vez de quinto año, con talento y abnegación, me ayude. ¿Alguna idea para conseguirlos? ¿Tienes alguna sugerencia para sacar los gobstones de su escondite? Si los supiera, los cogería yo. Quien escondió mis gobstones tan alto llegó de algún modo. Bueno, escoba, ¿no? ¿No tienes amigos en la escuela? No, la verdad. Nati me saludó una vez, pero nada más. Me da pena la niña, tío. Veré lo que puedo hacer. Te agradecería mucho la ayuda. Si encuentras todos mis gobstones, ven a verme. Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a pozos de serpientes y jackstone. Bueno, estos son como coleccionables, ¿no? Entiendo. En otras palabras. A ver, vamos a... Un momento. Tengo marcada la secundaria, ¿no? Vámonos a la principal. Que por qué no la veo, no lo sé. Misiones, tarea del profesor Ronen. Vale. Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. He acabado las tareas, profesor. Estupendo. Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos. Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros. Quiero ver algo de vigor. Prepare la varita. Sí, señor. Recuerde que la varita es un conducto para su magia. Recuerde que la varita es un conducto para su magia. Ok. Dentro de reparación-reparo sirve para arreglar objetos rotos, así como elementos del entorno. Eso es, muy bien. Si quiere practicar a arreglar algo, pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho junto al agua. Supuestamente simboliza el corazón roto. Tal vez alguien a quien dejara un plantado no podía soportarla. ¡Reparo! Bien hecho. Funciona perfectamente. Ok. Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Vale, y ahora sería la siguiente principal. Pero vamos a ver si podemos. A ver aquí un segundito. Esto lo tenemos ya. Completa dos tareas. De momento no podemos. Me mola también esto de ir desbloqueando cosas y tal. Tipo pase de batalla, ¿sabes? Está chulo. Toda esta movida, ¿qué es? Ah, vale. Las cosas que he ido desbloqueando, ¿no? Vale. Vámonos a Misiones. Y vamos a... Ver por qué no me sale... Ah, esto es mapa. Misiones. Esto. A ver si podemos hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que me va a hacer falta... Tiene pinta... ¿Esto qué es? Página de la guía de campo. Interesting. Pues he visto antes otra de esas, creo. Vale. A ver un momento. Tenemos uno aquí, en teoría. Míralo. No, eso no es. Eso es el jardinero ahí, cortando, podando, ¿no? Sí. Lo veo. Está ahí. Acción. Ese es uno de los cobstones de Zenobia. No entiendo a qué viene tanto alboroto. Vale. Tenemos uno. Lo de los tesoros no lo termino yo de entender, ¿eh? No lo pillo, tío, yo. La verdad es... Y lo vamos a tirar por aquí. Porque por aquí tiene pinta que va a haber otro. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡La tortuga! Está como una cabra el pavo, ¿eh? Ahí arriba hay otro. Vale. Y aquí... Por aquí hay otro. Ahí arriba, ¿no? Sí. Hay que subir. Hay que subir más. Aquí, de hecho, tenemos también otra llama de estas. Tengo que buscar los cobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Que sí, loco, que sí. Mira, aquí hay otro. Vale. Y por aquí tendríamos otro más. Eso siempre. Hostia, ¿esto sube más? Ahí está. ¿Y esto dónde lleva? Flipa. ¡Rebelio! Modelo de quiromancia, páginas de la guía. Este modelo de mano está marcado para ayudar a los alumnos en la práctica de la quiromancia. Según el ángulo desde el que se lea, posee una línea de la vida de longitud considerable o es probable que muera en los próximos 15 días. ¿Qué hemos pillado aquí? ¿Qué hemos pillado? Anteojos de plata. No sé qué hemos pillado. Esto brilla también, ¿eh? Esto es para equiparse las habilidades, ¿no? O sea, los trucos. Estimada Mudigwa Onayi, por orden del profesor Black, es un honor para mí, como subdirectora, ofrecerle el puesto de profesora de adivinación en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Estamos encantados ante la posibilidad de que usted se una a nuestro respetable claustro de profesores. Infórmenos de su decisión tan pronto como le sea posible. Queda a la espera de su respuesta. Recibo un cordial saludo, profesora Matilda Weasley. Ok. Pues visto. Son seis en total. ¿No se puede bajar rápido esto? Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Sí, loco, que me ha quedado claro hace un rato ya. Maquinón. Vale, a ver. Entonces, si yo ahora pillo esto... ¿Por qué no me deja usarlo? ¿No puedo usarlo desde aquí? ¿Tengo que entrar al mapa siempre o qué? Eso parece. Vale, a ver. Vamos a usar teletransporte aquí. Aunque no sé qué decirte. Vamos a ir a pie. Vamos a ir a pie porque eso me deja muy abajo. Vamos a ir a pie. Así sí, de camino, con un poco de suerte... Un poco de suerte podemos ver quizá... Más puntos de viaje rápido, ¿no? Hay que subir por aquí. Qué guapo. ¿Y esto? Raro, ¿no? Es espejo. Por aquí hay otro, lo estoy viendo. Tengo que buscar los opstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Cuatro. Más experiencia gratis, ¿vale? Oh, qué guapo las escaleras, tú. Qué guapo. Qué guapo. Está más arriba eso, ¿eh? Pensé que haría falta... Escoba o algo, como decía, en los lugares altos. Rodar. Ya estamos con los puldes. Eso, a ver, locos, cuando nos lo explican. Si es que nos lo explican, porque es un jaleo. Antes... Cualquiera lo entendía eso, tú. Más arriba. What? Será por allí, entonces. Ahí vamos desbloqueando puntos de viaje rápidos, ¿sabes? Que si vamos todo el rato teletransportándonos, no nos desbloqueamos nunca los teletransportes. Tengo que buscar los gobstons de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Rebelio! Armadura de Troll. Esta inusual armadura se diseñó para un troll. El mero hecho de que haya sobrevivido es increíble, pues los trolls no suelen portar armaduras. Y lo más probable y comprensible es que la porrease, preso de la confusión o la ira. Te cagas. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Qué susto me da esta tía, loco. A ver. Aquí supuestamente hay otra. ¡Rebelio! Pero no la veo. Y aquí hay otra también, supuestamente. Vale, esa sí es fácil. Fáltala de aquí. Lugares altos, dice. Premio de Herbología de Hogwarts. Hogwarts le concede este premio como reconocimiento por su amabilidad ejemplar en el campo de la herbología a la alumna de séptimo año, Mirabel Garlick, de la casa Hufflepuff. Capaz de cultivar desde mandrágoras y muérdago hasta bubotubérculos y bulbos botadores. Está claro que su trabajo con la flora ha superado todas las expectativas. Tremendo copón, ¿no? Vale, pero ¿dónde está lo que busco yo? No lo veo. Ah, míralo. Ese es el último de los gobstons de Zenobia. Debería hablar con ella. Lo de Quidditch. Ok. Vamos a entregarlo. Vuelve con Zenobia. Ahora igual. Sí que conviene. Meterse aquí un viaje rápido. Porque tenemos uno justitamente aquí. Vale. Y guay, ¿no? Bastante guay, locos. Ya sabéis que yo he sido en secundarias. O sea, que os vais a hartar a ver secundarias, ¿eh? Espero que hayas tenido más suerte que yo con los gobstons. Hola, Zenobia. He encontrado todos tus gobstons. ¿De verdad? No creí que fuera posible. ¿Cómo lo has conseguido? Con sentido común y magia básica. Bueno, ¿me devuelves mis gobstons? Sí, claro. Por supuesto. Al fin y al cabo son tuyos. Ay, qué maravilla. Te dedicaré todas mis futuras victorias. Hablando de eso. Ahora que he recuperado mis gobstons, tengo que ver si alguien de la sala común quiere jugar. Una idea estupenda. Seguro que aceptarán jugar después de las molestias que te tomaste en recuperarlos. Buena idea. ¿A que sí? Lo vamos a pasar genial riéndonos de los perdedores llenos de líquido apestoso. Lo que no me incluye, claro. Otra vez perdidos. Allá voy. Deseame suerte. Muy bien. Colección actualizada. Vale. Subimos a nivel 4. Y tenemos aquí colecciones. Esto es todo lo que hemos ido pillando, entiendo, ¿no? Presente diseño de mango anillado en violeta. Ah, vale. Esto es para personalizar la varita, entiendo. ¿No? Estas son las cosas que hemos ido encontrando. Mola, mola. Equipo. Ah, mira, me lo puedo poner aquí. Guay. Aquí de momento no tengo nada, ¿no? Nah, esta no me mola. Para la cara, las gafas estas tampoco me molan. Los guantes. Los guantes. Pero... No me he desbloqueado unos guantes antes, tío. ¿Por qué no los tengo aquí? No lo sé. ¿Veis? Guantes legendarios. ¿Por qué no lo tengo? Igual hay que completar entero esto para tener todo, no sé. Digo yo. Digo yo que sí. Vale. Pues habría que ir ahora a la misióncilla principal, loquetes. Pero yo creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí. ¿Ok? Y así que si os ha molado, lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribos al canal si no lo estáis. Para more Hogwarts Legacy por el canal. Nos vemos en la siguiente. Con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Chau.